¿Qué es el Día Nacional del Donante? Bueno, hoy es el Día Nacional del Donante y estamos haciendo una actividad junto a la Cruz Roja y los colegios de nivel secundario para informar a las personas con respecto a lo que es donación y trasplante y además conmemorar el día. Ahora ya hay menos personas que más temprano, pero la verdad que se acercaban aprovechando la entrada al banco y los chicos se acercaban también para darles los folletos, dos calcomanías y informarse con respecto al tema. Es verdad que han aumentado la cantidad de donantes porque la nueva ley lo que favoreció es la operatividad, o sea, la forma de trabajo, además de simplificar el tema de lo que era el donante presunto, que en ese momento las personas que no habían manifestado su intención a la donación teníamos que hablar con la familia y evaluar si era donante o no. Hoy en día aquellas personas que no hayan manifestado su intención a la donación son donantes. La ley también ha favorecido en cuanto a lo que es a nivel hospitalario promover la donación y llevar capacitación a las distintas instituciones, eso también ha ayudado a mejorar la calidad de atención.